Amigos bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es Iván El día de hoy tenemos el resumen del cuarto capítulo de la tercera temporada de Titanes titulado Blackfire ¿Qué nuevas sorpresas nos traerá este capítulo? Lo averiguaremos Y si no has visto los primeros tres capítulos te dejaré una lista de reproducción donde están todos esos capítulos que ya resumí en el canal para que veas después este Dicho eso comencemos con este video Antes de comenzar con este resumen recuerda dejar tu buen like en la parte de abajo, dejar un comentario y también suscribirte que ya estamos a 30 suscriptores de llegar a los 2000 ¿Ya dejaste tu like? Comencemos con este resumen Empezamos con el espantapájaros en el asilo de Arkham donde tiene una visita de los secuaces de Red Hood donde le dice que lo atrapará Y eso es algo que me gustó mucho o hasta ahorita me ha gustado es que no se ha quedado solo en un cameo del espantapájaro Sino que si ha tenido importancia a lo largo de estos cuatro capítulos y espero que sea así y no se quede solo como Gizmo Que fue un personaje que atraparon y ya ahí quedó Iniciamos este capítulo con una plática de chico bestia hasta Superboy Donde él se siente culpable por no haber podido salvar a Hank Donde le dice que Superman se lo hubiera podido haber hecho y que Superboy no salvó el día otra vez Pero en eso llega Dove y le dice a Superboy que no era su culpa que su trabajo era intentar salvarlo Que ella fue quien apretó el gatillo y ella fue la que hizo que esos cinco segundos que faltaban pues no contaran y explotara Dove decide dejar a los titanes e irse a París con su familia que tiene a Hank Tal vez ya no tengamos otra participación de Dove en la serie o bueno tal vez si en los capítulos finales en flashbacks Pero por el momento pues ya otra titán se nos va Ya que se despiden Barbara le habla a Dick y le dice lo que pasó en la mañana que intentaron apuñalar al Dr. Crane o al espantapájaros Ella le dice que van a pasar al espantapájaros a Blackgate que ahí va a ser un lugar seguro para él De regreso en la mansión Wayne tenemos más escenas de esta historia que tenemos con Starfire Donde Gar está cocinando y de repente ella lo empieza a atacar Pero Travis está como en este trance donde tiene los ojos verdes y no sabe lo que está pasando ¿A qué nos llevará esto? No lo sé pero espero que nos cuenten ya los orígenes de este personaje O por lo menos pues de dónde viene Bueno sabemos que viene de Tamaran pero en este universo no sabemos en realidad bien Tendremos que esperar más y ver cómo lo incluyen con lo de Blackfire Después de este ataque que tuvo a Gar pues ella le habla a su amigo el Dr. Cole Donde le está explicando todo lo que le pasa de que tiene sueños y visiones de que es otra persona Y que no sabe pues a quién contarle Pero después él le dice que también aparte de ser un titán pues es una persona Y ella le dice que en realidad no, que no es una persona Entonces que ni siquiera sabe cuál es su pasado Después ella se va a disculpar con Gar donde le dice que lo mismo De que en realidad no sabe lo que pasa de que tiene estas visiones Y él le dice que Rachel también las tenía Que cuando aprendió a controlarlas fue cuando tomó el control de todas esas decisiones que tenía Chico Bestia ayuda a Cory diciéndole que puede ocupar una cápsula de meditación que ocupaba Batman Y bueno ella lo ocupa y tenemos el primer vistazo a Blackfire ¿Recuerdan el traspaso del espantapájaros? Pues al parecer estos hombres que lo iban a trasladar también eran parte del equipo de Capucha Roja Entonces di que él se ofrece a llevarlo en su carro Para que así esté más seguro porque Capucha Roja también estaba en el lugar Continuando con esta historia de Cory Pues al parecer la cápsula de aislamiento no funcionó Y secuestró a Gar en el maletero del carro y se lo llevó hasta la mitad de la nada Pero al parecer es un indicio porque su hermana se encuentra ahí Ya que encontraron una escotilla donde estaba el carro estacionado Esta escotilla que encontraron es el lugar donde Cory ha estado en sus sueños O las visiones que ha tenido Y si, justamente en ese lugar es donde se encontraba Blackfire en una celda Las intenciones de Dick no eran llevar al espantapájaros a Black Sino llevarlos a una cabaña en la mitad de la nada Aquí tenemos la revelación del capítulo donde descubrimos que en realidad El espantapájaros está trabajando con Capucha Roja Donde todo esto que lo intentaron acuchillar en Arkham Fue todo un plan para que lo sacaran de ahí y lo transportaran a Blackgate Pero él sabía que no y por eso es que lo lleva a esta pequeña cabaña Ya que Bruce llevaba ahí a Dick y a Jason para entrenarlos Y sabe que Jason va a ir a buscarlo a esa cabaña Donde aquí también nos enteramos de que el espantapájaros ya sabe todo sobre los titanes Sabe que Dick es Nightwing, de que Dove ya se fue, que Hank lo mataron De que Raven no se encuentra con ellos y de que Chico Bestia también Pues no puede ocupar todos sus poderes Este doctor que se encuentra cuidando a Blackfire les dice que es como una organización Que solo es él que se dedica a rastrear estos alienígenas que hay Y que Blackfire no tiene como tal sus poderes por la celda en la que está Pero que sí pudo comunicarse con su hermana para que llegara a ese lugar Ya que Starfire a ser la única de su especie pues fue a la que llamó Y de hecho este doctor se declara fan de los titanes Dicho que su personaje favorito es Starfire y Chico Bestia Blackfire y Starfire empiezan a platicar sobre cómo fue toda su vida de niños Y que ella mató a sus papás pero que ella también le dio la espalda a su planeta Y que vino aquí a matar a una persona y entonces porque ella no tendría que haber matado a todas las personas que ha matado Tienen una discusión de hermanos y hasta el final como buenos hermanos se terminan peleando a golpes Donde Blackfire le pide que la mate porque ya no quiere estar en ese planeta atrasado y en menos en esa celda Hasta el final Starfire gana El espantapájaros y Dick tienen una plática sobre cómo ellos ocupan el miedo a su favor para poder tener el control de todo Como lo hace Batman, esto es algo que me gustó mucho ya que aquí te están tratando mucho la ideología de Batman Ya que él siempre ocupaba el miedo para ponerse por encima de sus villanos Y el espantapájaros le dice que eso es lo que Batman hizo en ellos dos en Dick y en Jason Inculcarles el miedo para que ellos lo puedan ocupar en su favor Y algo que me gustaría decir es que me está gustando mucho cómo están tratando esto de cómo es ser Robin O cómo fue la formación que tiene que ser Robin para poder ser Robin Ya que Dick le cuenta al espantapájaros que Batman lo llevó cuando era niño a ese bosque Y lo dejó ahí solo toda una noche sin importar lo que le fuera a pasar Para que así le perdiera el miedo a estar solo El espantapájaros le dice que no es su culpa que sea así que solo era un niño Pero que tiene que dejar eso y que Gotham se encargue de los problemas de Gotham Starfire por alguna razón libera a Blackfire y se la lleva Aunque este doctor que está ahí le dice que va a ser un peligro Y de que ella le pertenece al gobierno de Estados Unidos Pues no, Starfire se la lleva Y por último tenemos la mejor parte del capítulo Que es la segunda batalla entre Red Hood contra Nightwing Una batalla épica donde los dos ocupan todos sus artilugios que tienen Los bastones y las pistolas Donde Nightwing le dice que le contó todo a Crane Y Red Hood le dice que es una copia de Batman Red Hood ataca a Nightwing y antes de que le dé el balazo final llega la policía de Gothica Ellos le disparan al blanco pero como estaban juntos al que le dan es a Nightwing Red Hood escapa y también el espantapájaros Y con esto tenemos el final del capítulo número 4 Un capítulo muy bueno amigo Donde tuvimos dos historias La historia de Blackfire y la historia de Red Hood ¿Qué hará Starfire con Blackfire? ¿La convertirá en un titán y después lo traicionará? No lo sabemos ¿La policía de Gothica ahora ya estará por parte de los titanes para atrapar a Red Hood? Tampoco lo sabemos Un capítulo bueno Donde tenemos ya más desarrollos sobre la historia de origen y de Blackfire con Starfire Y ahora que Red Hood y el espantapájaros están unidos y están prófugos Pues tendremos más participación de ellos O por lo menos yo espero eso ¿Qué pasará con estos personajes? No lo sabemos ¿Dónde se encuentra Rachel? Tampoco lo sabemos ¿Qué va a pasar con Superboy? Muchas preguntas y pocas respuestas Pero bueno amigos Un buen capítulo Y tendremos que esperar hasta el siguiente miércoles Para que tengamos el capítulo número 5 Por mi parte es todo Espero que te haya gustado este resumen Y recuerda que si no has visto los primeros tres capítulos Si quieres ver un resumen Te los dejaré en una lista de reproducción en la descripción de este video Espero que te haya gustado este video Si es así suscríbete al canal Que ya casi llegamos a los 2000 suscriptores Te dejaré mis redes sociales en la parte de abajo Donde subo dibujos que no ven en el canal O ven antes de que los suba aquí Y recuerda Bueno esto va más para mí Ahora que veo todo lo que pasó Jason y Dick para convertirse en Robin Ya no me dan muchas ganas de serlo Nos vemos en un siguiente video Y ya no me dan muchas ganas de serlo